Este es el día. ¿Cuál es? El de masa colada, el llamado caminito. Yo decía ese de allá. Este es chanchamito. Ah, ok. El chanchamito no viene en hoja de lote, ¿puede venir así? Sí, el que se hace de cerdo. Ah, excelente. Oye, mi amor, ¿y toda esta variedad de tamalitos que tenemos aquí, cuáles son? Este es el de chipilín, con carne de cabeza de cerdo, y este es de gallina. Excelente. Mi vida, ¿cómo le fue a las tamaleras y a la gente que orgullosamente está vendiendo tamales? ¿Cómo le fue en el 2021? ¿Cómo lo sintieron? Pues ahora, poquito mejor que el año pasado, gracias a Dios. ¿El 2020 fue más duro? Sí, la verdad que sí. ¿Y qué esperan para el 2022? Pues que sea mucho mejor, que vaya pasando ya esta enfermedad un poco, porque... Sí ha afectado, ¿verdad? Muchísimo. Oye, mi amor, orgullosamente, ya se cayó el letrero, mi amor. Agárralo, mamacita. Agárralo, mi amor. Se cayó el letrero, dice la niña. Oye, amiga hermosa, ¿qué tanto pudo haber afectado la economía, la situación del COVID durante un año y medio a los comerciantes? Pues yo diría que un 80%. Se cayeron tus ventas un 80%. Mucho, mucho, muchísimo. Nos costó para volvernos a levantar, pero ya, gracias a Dios, ya volvieron los clientes, ya nos hacen pedidos. Ahora para noviembre, pues sí hubo mucha entrega. Y sí, ya, de ahí la vamos. Muy bien. Vámonos con estas imágenes, Angelito. Por favor, si viene la gente, consuma los tamalitos, consuma la mercancía. Orgullosamente, ¿qué hacen estas mujeres estos tamalitos? ¿Dónde los preparan, amor? En una ranchería de Jalpa de Méndez, llamada Vicente Guerrero. Saludos a Vicente Guerrero. Hemos estado allá, Jalpa de Méndez. Vámonos con estas imágenes, Angelito. Ángel Canul, llevando la gastronomía de Tabasco, consuma tamales de 15, de 20, 25 pesos, de gallina de pollo y cabeza de puerco, orgullosamente tabasqueño. Adiós.